Pues voy a hacer rato que le voy a mandar el mensaje, no era para una cosa, pero ya me solucioné. Venga, le digo esto, nosotros no hemos salido a volar, porque estamos en un punto de acá. Listo. Pues de todos modos, tienes que llamar antes de que, antes de que, de salir. De todos modos, llama allá a la puerta, a ver qué tal están las condiciones, y explica eso a la gente. Y decirle que en dado caso, que si no es para volar, pues... Antes de mi alcohol, ¿verdad? Sí, sí, hay que escucharle eso. Señora. Y mire lo de agregar una también, no te venía. Sí. Wow. Wow. He almost fell.